Muy bien, y continuamos recorriendo esta edición número 45 de Expo APAS y nos encontramos ahora en el stand, en realidad es un vacunatorio de la Fundación Doctor Maestegui, nada más y nada menos, y vamos a hablar de la fiebre hemorrágica argentina. Y para ello lo vamos a hacer con la licenciada Luz Vázquez de la Dirección de Atención Primaria de la Municipalidad de Salto, a quien mucho le agradecemos, Luz, muchísimas gracias por recibirnos, por tu atención, por tu gentileza. Bueno, bueno, gracias a ustedes por acercarse al stand de salud. Estuvimos durante todo el día de hoy y mañana también vamos a estar ofreciendo, como bien dijiste, junto a la Fundación del Doctor Maestegui, la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina. Sabemos que durante este año hubo rebrotes, hubo casos de esta patología en la región, así que, bueno, se empezó a reforzar con campañas en distintos sectores de esta vacuna, que es una sola vez en la vida, a partir de los 15 años las personas se pueden vacunar. Durante el último mes no se tienen que haber dado vacunas, o sea, tiene que tener una diferencia de un mes entre la última vacuna y la próxima, pero es el único requisito, así que es muy importante, es la única manera que tenemos de reforzar la prevención de esta patología. Sabemos que esta fiebre hemorrágica es conocido también mal del rastrojo, que se transmite por los excrementos de los roedores, así que todas aquellas personas que estén en contacto en sitios donde puede haber roedores, es muy importante la prevención, pero la verdad es que está disponible para toda la población y sobre todo en esta zona donde es probable que podamos tener algún contacto, así que, bueno, acá durante hoy y mañana. Es muy importante esta campaña, Luz, por supuesto, quizás algunos sí, otros no, no sabían que existe una vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, que es totalmente gratuita, además. Contanos qué cobertura tiene esta vacuna. Mira, en realidad, desde la vacunación del COVID disminuyó un montón la cobertura de vacunación en general, en todas las áreas, sí, la gente está más reticente a vacunarse, así que hay poca cobertura de vacunación, por eso nosotros reforzamos, en todos los lugares donde podemos, están, en este caso, de fiebre hemorrágica, pero siempre estamos insistiendo con el tema vacunación, porque de verdad que hay una baja adherencia a todas las vacunas, vacunas de la gripe, vacunas del COVID, sabemos que son todas gratuitas, en los centros de salud, en los vacunatorios de la municipalidad, pero en general, y la gente está reticente a la vacunación, así que, bueno, nosotros desde la municipalidad y desde la atención primaria, reforzando la cobertura. Me vale recordar que en este caso en particular, nosotros éramos chicas, todavía no habíamos nacido, quizás, pero en la década de los 60, 60, fue realmente una situación muy crítica, en cuanto a, bueno, quién no ha perdido un familiar por esta enfermedad. Luz, sabemos que, bueno, el sector del campo es el más vulnerable, quizás, a padecer esta enfermedad, pero hay un sector en particular al que ustedes convocan, o puede vacunarse cualquier persona, toda la población. Sí, nosotros apuntamos a toda la población porque estamos en una zona donde puede transcurrir la patología, por supuesto. De todas maneras, reforzamos, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en la escuela de GAN, donde vemos que puede haber mayor riesgo, pero en realidad apuntamos a toda la población porque estamos en una zona de riesgo. Bueno, es importante, entonces, horarios, lugares, luz, donde la gente pueda acercarse, inclusive si por ahí no está decidido, a informarse. A informarse, por supuesto, el vacunatorio del hospital, de lunes a viernes, de 6 a 11, se arman campañas de vacunación, también en la localidad de Arroyo Dulce, de Inés Sindar, así que siempre por dudas, en el vacunatorio del hospital, y se pueden acercar a cualquier centro de salud. Sí, lo que sucede es que juntamos gente para vacunación, entonces necesitamos por ahí armar un día, entonces cuando se acercan un par, se citan, para un momento se abre el vial y ahí se hace la vacunación para todos. Todas las vacunas todas juntas y que no... Exactamente, exactamente. Por supuesto, exactamente. Bueno, con respecto a los síntomas y todo eso, ya fuera de cámara, lo dijimos con luz, que bueno, ante cualquier síntoma que tengan, raro, de fiebre, bueno, un montón de... Decaimiento, de los reymosculares, exacto. Exactamente. Acudan a su médico amigo, al hospital, que se acerquen y consulten. Exactamente, sí, al médico más cercano, al médico de cabecera, si es una patología que necesita un diagnóstico específico, porque los síntomas son difusos y hay que hacer un diagnóstico diferencial, así que por supuesto, hay que acercarse a un profesional médico para poder hacer el diagnóstico correcto. ¿Tenés idea, disculpá por ahí la pregunta que te hago, porque es muy específica, pero a qué se ha debido este resurgimiento? ¿Puede haber venido de algún otro país? ¿Puede haber venido de alguna provincia del norte? ¿O tenés idea a qué? Apareció, como en los casos que tenemos acá en la región, aparecieron en San Nicolás, no se sabe debido a qué, pero sí, por supuesto, siempre el vector alrededor y en zonas específicas en donde hay mayor riesgo, pero no sabemos si es exportado o no. Surgió. Está bien. Como recomendación, y ya con esto te agradezco, porque sé que me estoy metiendo en un terreno donde no debería, pero el tema de la limpieza también, ¿no? Vamos a apelar a eso, la limpieza del agricultor, sobre todo el productor, el agricultor, limpieza de los galpones, de los lugares de trabajo, de que no exista el roedor. Sí, exactamente. Tratar de exterminar el roedor siempre, pero sabemos que esto que decís, que la verdad que me sirve para también charlar y decir un poco que es muy importante la limpieza y el descacharrado por los roedores, pero también porque se nos avecina nuevamente el dengue, estamos en una época en donde es importante el descacharreo, así que hay que empezar también con eso, con el tema de la limpieza de los terrenos por los roedores y también por el mosquito, ¿no? Así que también es algo que se nos avecina y en lo que estamos trabajando muy fuerte desde el municipio. Te queremos agradecer enormemente la atención, el tiempo que nos has predispuesto para nosotros y, por supuesto, bueno, invitar a la gente a que se acerquen y, bueno, felicitarte a vos y a todo el equipo que está acompañándote por la labor tan importante que están llevando a cabo que tiene que ver nada más y nada menos con la salud de nuestra población y sobre todo, en este caso, con la salud de los saltenses. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y gracias a APAS que nos convocó y la Fundación Maestegui también que nos proporciona este lugar para que podamos desarrollar esta tarea de prevención tan importante. Así que los esperamos durante el día de hoy hasta las 20 y mañana también hasta las 20 para los que puedan acercarse y irse con su dosis de vacunación que sirve para siempre. Así que muy contentos por eso y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muy amable. Hasta luego. Muy bien. De esta manera seguimos recorriendo Expo APAS 2024 edición número 45. Continuamos.